exclusión es lo que vivimos todos los seres humanos cuando decidimos quién rige nuestros países quién determina cuál es nuestra libertad o quién nos impulsa a tener el coraje exclusión exclusión es todo aquello que hemos creado el hombre para diferenciar los unos a otros no hay nadie 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 настро como sea yo pero a gasplo de vidas libertad todo el libroio ya właściwie tener un an la vez como la idea de hubi con élapó el siguiente tenemos todos el fe nos pas nos pas esclavos que estas Yo me llamaba de La Caimoua en Haïti desde 1804. Así que somos los primeros pueblos libérados. Pero hasta ahora me llamaba que somos un esclavos. En nuestro espíritu, en nuestro cuerpo especialmente. Porque el pueblo nos hace mucha diferencia. Sí, pero en el día de hoy, tu eres un hombre que me ha vivido un día para regresar. El día que es realmente, no es el día que Jesucristo regresa, pero en el día de hoy vamos a regresar para regresar a la libertad en nuestro país. No es así fácil porque yo me llamo nueve desde que me quita La Caimoua. Nueve desde que me quita La Caimoua. Así que esperamos que todos los días, todos los días, todos los días que nos grita y nos libertad para la verdad. Y nos vamos formar en unión, en unión, en unión, nos metemos juntos juntos para aprender a vivir. Y nos vamos formar en unión, y nos vamos formar todo lo que nos grita, y nos vamos formar en unión, en unión, en unión. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!